Soy David Pérez García, soy matemático, trabajo en la Universidad Computense de Madrid y también en el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid. Recibir este premio, Fundación Banco Sabadeira de las Ciencias y la Ingeniería, es un inmenso honor. Además es una alegría por el reconocimiento que supone a muchos años de trabajo, pero para mí sobre todo es una motivación, una motivación a seguir trabajando, a seguir avanzando en mi línea de investigación. Mi investigación se basa en las matemáticas que están detrás de las tecnologías cuánticas. Las tecnologías cuánticas que ahora están emergiendo tienen como objetivo utilizar efectos cuánticos de la física cuántica para mejorar la seguridad de nuestras comunicaciones, la capacidad de cómputo de nuestros ordenadores o la capacidad que tenemos de simular sistemas complejos, como pueden ser materiales o fármacos. Y este premio yo creo que lo puede impulsar en dos direcciones. Primero por el reconocimiento y la visibilidad, que pueden implicar también que investigadores punteros, tanto nacionales como internacionales, se sientan atraídos por el área. Y segundo, y como he dicho antes, también como motivación. Iniciativas como este premio impulsan algo que yo creo que es muy importante y es el reconocimiento social de la investigación. Y además que pongan el foco en los investigadores jóvenes, creo que es crucial, porque las características propias de la juventud, el ansia de saber, la necesidad de romper moldes, el dinamismo, son fundamentales a la hora de investigar en las fronteras del conocimiento. Gracias. 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 Gracias.